Hablamos ahora del mundo del balompié, Rubén Israel ya está en Bogotá, el uruguayo que asumirá como nuevo técnico de millonarios, llegó al país para ultimar detalles de su contrato con el equipo embajador. En la capital del país ya está el entrenador uruguayo Rubén Israel para tomar las riendas de millonarios, con la ilusión de dejar huella en Colombia, llegó el estratega que viene de dirigir a Barcelona de Guayaquil. Para mí es un paso muy grande en la carrera deportiva, de seguir una línea de equipos importantes, grandes, gigantes en el continente, venir a dirigir millonarios, después de dirigir Barcelona de Ecuador, me significa una continuidad en una línea que un técnico siempre aspira y sueña de dirigir a grandes equipos. Si bien faltan detalles para que sea oficial su llegada, la propuesta del uruguayo hacia la dirigencia será la de un proyecto de calidad, un proceso serio para que de esa manera se puedan conseguir los resultados que la gente tanto espera. Si bien Millonarios es un equipo que está urgido de resultados, porque así la hinchada lo requiere y así uno lo entiende, porque ha tenido la oportunidad de trabajar en equipos grandes, siempre para lograr la inmediatez de resultados hay que tratar de encontrar un proceso, una idea, un hilo conductor entre el cuerpo técnico y la directiva que tenga como finalización de eso, como meta, el resultado. Aunque es consciente del difícil momento deportivo que atraviesa Millonarios, Israel no quiso ahondar en el tema por respeto a Ricardo Lunari. Yo no quiero referirme porque hay un cuerpo técnico saliente que ha hecho un excelente trabajo en la temporada anterior, en el semestre anterior, y si ahora las cosas no salieron habrá que encontrar las explicaciones. A esta hora se terminan de definir detalles de la llegada del uruguayo que arribó acompañado de su representante Lucas Domenech y que junto a sus ayudantes Flavio Robato y Nicolás Dos Santos buscarán devolverle la alegría al fútbol de los embajadores. Hasta aquí los deportes.